El cargador El cargador Venga, pisen mis olvidas Último miembro de los enemigos, vivo Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Defensores eliminados, victoria para los atacantes El cargador Solo queda un aliado Entró en una zona bajo control enemigo Abandonela Suscribete al control enemigo Recargando Queda uno de los enemigos Defensores eliminados, victoria para los atacantes Último miembro de los enemigos, vivo Defensores eliminados, victoria para los atacantes Defensores eliminados, victoria para los atacantes Solo queda un agente del equipo aliado Queda uno de los enemigos Queda uno de los enemigos Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¡Aquí estoy seguro! ¡Now, hola! ¡Cantando! 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 ¡Aquí estoy seguro! Gracias.